¿Y si vas a ir a la fiesta, Cero? ¿Sí? Entonces vas a beber. Solo un par de copas. Hijo, te voy a hablar sobre beber y conducir. ¡Es muy divertido! Lo que harás es conseguirte una cerveza, ¿sí? Entras a la autopista, ¡bam! Aceleras a 85, luego apagas las luces, sueltas el volante, ¡vaya! ¡Te sorprenderás, hijo! ¡Vaya! ¡Debes intentarlo! Voy a intentarlo, voy a intentarlo.